Que hay que comenzar a estar vigilantes sobre los fenómenos que se están presentando en el Océano Atlántico y que pueden convertirse en verdaderas amenazas para nuestras costas, nos manifiesta el comisionado de COPECO, Abraham Mejía. Tomar ya las medidas de prevención, nosotros pues siempre de la actividad ciclónica que corresponde al Atlántico desde junio hasta noviembre, hemos estado monitoreando definitivamente para que no vayamos a caer en sorpresas sino seguir preparando a todo el personal con que contamos y también a los CODEN y CODELES en realidad porque esa es una obligación nuestra y evitar así pues males mayores. Como parte de esta preparación para enfrentar estos fenómenos naturales, la municipalidad está llevando a cabo lo que es el dragado de la quebrada de Adán que está bastante absorbada en lo que es su desembocadura. La verdad es que se había planificado llegar de lo que es hasta las lagunas de oxidación, no llegar a la boca en la zona donde están ahí y comenzar de ahí hacia arriba, aguas arriba, en una longitud aproximada de 900 metros lineales. La cuestión es que ya estando en el trabajo se ha visto la cantidad de material de absorbamiento que hay. Habíamos calculado cierta cantidad de absorbamiento, ciertas horas máquinas, pero en la realidad los trabajos requieren mucho más horas de trabajo, muchas más horas máquinas. COPECO está teniendo también la cooperación de la empresa privada para poder dragar otros sectores de la ciudad que son bastantes vulnerables. A veces, 10 minutos, 15 minutos o 30 minutos de un torrencial aguacero, tenemos inundaciones totales en casi todos los barrios y colonias. Actualmente estamos limpiando ahí ese quinel que está entre la estación de servicio y lo mismo la colonia Zuyapa, porque está bien asolvado totalmente. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando mancomunadamente con la Cámara de Comercio, con lo mismo la Municipalidad de La Ceiba, a través del Jodén y COPECO. En Cámara, Ronald Hernández, que les informa, Rubén Boni.